Hola soy Juan de Estufas y Ximeneas Panadero y vamos a ver cómo se enciende un aparato de alto rendimiento y es que antiguamente los aparatos funcionaban de manera diferente. Ximeneas eran abiertas, tenían todo estiro primario y el humo salía fácilmente. Actualmente no funciona así. Los equipos hay que calentarlos, el tubo hay que calentarlo y para eso tenemos que hacer un encendido idóneo. Y os voy a decir qué utilizamos para que todo eso salga correctamente. Lo importante es tener astillas, astillas de pino. El pino es un combustible rápido y capaz de prender ese tronco grande que tenemos que es el que va a hacer que se genere una buena cama de brasas para que el equipo funcione correctamente. Pastillas para encender estas astillas y una buena ubicación de las maderas. A un aparato moderno. Y ahora vamos a proceder al encendido. Abrimos la puerta. Como veis tenemos preparadas las astillas y los troncos de forma estratégica. Vamos a encender las pastillas. y cerramos la puerta. El tiro lo abrimos al máximo y esperamos. Ahora el equipo va a empezar a hacer su trabajo. Como veis el equipo ya está funcionando alegremente y correctamente. ¿Y qué hemos utilizado? Las astillas y los troncos partidos por la mitad o en cuña. ¿Y por qué? El corazón es lo que mejor prende. La corteza es lo que peor prende. Por lo tanto en el encendido únicamente es recomendable utilizar este tipo de madera. Con el fin de que el equipo caliente lo antes posible y empieza a funcionar como queremos. En este momento el aparato está lleno de humo porque está calentando. Así que no es recomendable abrir la puerta. Otra recomendación importante es el material que se utilice. El combustible debe estar seco. Si está húmedo el equipo va a quedar ahogado y no va a poder sacar todo el humo. Como podréis comprobar el vidrio está completamente limpio y es que por delante de él pasa una barrera de aire caliente a 300 grados evitando que se pegue la suciedad. Posiblemente en estos momentos tengáis la tentación de abrir la puerta para meter más troncos o más leña. No es recomendable. Hay que esperar hasta que se genere una buena cama de brasa. Como veis en el encendido hemos sido muy generosos. El fuego se ha bajado, se ha generado la brasa y es el momento de hacer la recarga. Abrimos la puerta muy despacio. Como podréis comprobar ya no sale humo. Atizamos bien la leña y generamos la cama de brasas. Y es ahí cuando ya podemos poner los troncos con corteza si queremos. Vamos a meter más troncos. Cerramos la puerta. Volvemos a abrir el tiro. Y esperamos que levante llama. Bueno, pues ya lo tenemos. Habéis visto en unos segundos la buena cama de brasas que teníamos ha sido capaz de prender rápidamente esos troncos con corteza. Y son troncos gordos con corteza. Pero ya no hay problema. ¿Por qué? Porque el equipo está caliente. Merece la pena hacer un buen encendido. Ahora es cuando van a aparecer todos los beneficios. Bajo consumo, bajas emisiones y vidrio limpio. Y es que el bajo consumo hoy en día es ahorro. Otra de las cosas importantes que queremos recomendar es que los equipos necesitan un mantenimiento. Una vez al año, visitar a vuestro especialista. Él se encargará de hacer que el equipo goce de buena salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya tenemos funcionando el aparato en alto rendimiento. Como queremos. Me queda hablar de comando. Muy sencillo. Comando abierto, más fuego. Comando cerrado, menos fuego. Depende de ti hacer al fuego bailar. Espero haberos ayudado. Ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, escribidnos a nuestra página. Estaremos encantados de responderla. Bienvenidos a Panadero, el verdadero espectáculo de la llama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!